Lectura de la Carta del Apóstol Santiago ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que la fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltas de alimento diario, y que uno de vosotros le dice Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe, si no tiene obras, por sí sola está muerta Alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe Tú crees que hay un solo Dios, muy bien, pero eso lo creen también los demonios, y los hace temblar ¿Quieres enterarte, tonto, de que la fe sin obras es inútil? ¿No quedó justificado Abraham, nuestro padre, con sus obras por ofrecer a su hijo Isaac en el altar? Ya ves que la fe actuaba en sus obras, y que por las obras la fe llegó a su madurez Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura Abraham creyó a Dios, y esto le valió la justificación Y en otro pasaje se le llama, amigo de Dios Veis que el hombre queda justificado por las obras, y no por la fe solo Por tanto, lo mismo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver También la fe sin obras es un cadáver Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamando a las gentes junto con sus discípulos, les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Todo el que pierda su vida por causa de mí Y por el Evangelio Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles Y les decía, os lo aseguro Hay algunos de los aquí presentes Que no morirán hasta haber visto venir el reino de Dios con poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!